Muy buenos días a todos chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Soledad y en el video de hoy, como pueden ver, tengo aquí el calendario de aviento de Look Fantastic y quiero abrirlo junto con ustedes, así que empecemos, vamos a hacerlo súper rápido, no nos demoremos, empecemos. Bueno, aquí tenemos nuestro hermoso calendario, vamos a abrirlo juntos, yo todavía no lo abrí y así se ve nuestro hermoso calendario, miren qué lindo, tenemos todas las cajitas como pueden ver, divinas, vamos a ponerlo aquí en un costadito y yo voy a ir corriéndome un poquito, voy a correr un poquito para acá y lo vamos a ir abriendo juntos. Bueno, empecemos, el número uno, aquí, este es bien grandecito, es bien alto y tenemos por aquí, qué rico aroma, es de la marca Rituals, Rituals of Ajoveda, tenemos rosas de la India, es una fragancia, es un ambientador, miren, las mejores fragancias, los mejores ambientadores son de esta marca, de Rituals, y tenemos por aquí y los palillos, esto ya sabemos cómo funciona, me encantó, lo vamos a estar utilizando para esta Navidad, muy, muy lindo el aroma que trae, chicos, me encantó. Tenía muchas, muchas ganas de probar algo de esta marca, no lo había probado, pero tenía entendido y sé que son de las mejores para lo que es todo aromatizantes y velas, etc. Bueno, vamos por el número dos, aquí arriba chiquitito, vamos a ver qué es, es una crema pequeñita, pequeñita y es una crema hidratante, crema facial hidratante, vamos a probarla, dice que, como que minimiza los poros, ¿sí? Es bien pequeñita, vamos a estar probándola. Vamos por el número tres, que está por aquí también, pequeñita. Ah, una cosa es que este calendario, en vez de traer 24 productos, trae 26, si no me equivoco, algunos vienen dobles. Aquí tenemos de la marca Iconic London, una máscara de pestañas. Vamos a ver, les muestro así la cajita. Y esta es la máscara, ¿sí? Es una máscara de pestañas, voy a tener que empezar a maquillarme. Vamos, número cuatro, aquí debajo, dice Demi Mini Natural & Vegan. ¡Ay, esto lo quería! Miren lo que es, es una preciosura, pero es muy, muy chiquitita, muy, muy chiquitita. Es, miren, una vela con cuerpo de mujer. Miren qué bonita esto, realmente no es ni para utilizarlo, simplemente es para ponerlo de adorno, me encantó, divina, preciosa, pero les digo, tiene un aroma, un aroma impresionante, muy, muy linda. Esta sí la vamos a guardar en su cajita nuevamente. Esta es la cajita, es de Mi Mini. Muy linda. Vamos por el número cinco. Número cinco, aquí, esta es grande. Y a ver qué tenemos aquí. Es muy, muy grande y nos trae una máscara. Dice, Warning Eye Mask, es una máscara, ¿sí? Dice, para relajarse con esencia de manzanilla. Y aquí dice, es tanto para ponérsela para hacer yoga o para hacer algún tipo de meditación, para ir a dormir o cuando uno está de viaje que calma los ojos. Es una Warm Mask. Quizás al momento de ponérsela, dice que ganó la banda británica, ganó una award en Inglaterra. Así que vamos a estar probándola. Me llama mucho, mucho la atención. De esto les voy a hacer un video porque yo me compré, miren, aquí tengo la caja. Me compré una caja para hacer la rutina completa, ¿sí? Y les voy a estar haciendo un video del día a día y contándoles cómo funciona. Así que esto, esperen un video, va a venir dentro de muy poquito, muy poquito el video de esto. Vamos por la número 6. Aquí debajo. Y que tenemos por aquí. Tenemos de Paradox, 3 en 1, acondicionador, máscara e hidratante para el cabello. Me encanta. Todo lo que sea para el cabello, me encanta. Me encanta. Así que ya lo voy a estar probando también y si es bueno, se los voy a decir. Número 7. Lo tenemos aquí. Ah, de By Terry. Tenemos un polvo translúcido, los mejores polvos translúcidos son los de By Terry. Súper, súper finos. Muy, muy delicada y la verdad que vale la pena de estos. Miren, miren lo que son. Es un polvo translúcido, súper, súper finito, no deja marcar. Viene con su mini aplicador y un espejito, ¿sí? Aquí se los muestro. ¿Sí? Muy bonito, me gustó. Lo vamos a estar utilizando apenas empiece a maquillar. Vamos con el número 8. Aquí. Y aquí tenemos dos productos. ¿Sí? Tenemos de la marca Revolution. Tenemos un labial, pero miren qué divino el packaging. Aquí tenemos una boca también. Y después tenemos el gloss. Bastante grande. Vamos a ver el color de este labial. Dice rubí. rubí. Así que vamos a verlo ahora. Muy lindo. Y tiene también dibujado un labio, una boca en el cuerpito también. Me encantó. Muy lindo este color. Divino. Y vamos a ver también ahora el gloss. Vamos a abrirlo. Dice Revolution Makeup London Pout Bomb Pumping Gloss con vitamina E. La verdad se ve muy, muy interesante. También lo vamos a estar probando. Esto es un poquito más fácil de probar. Bueno, vamos por el número 9. Aquí arriba tenemos una cajita pequeñita. Vamos a ver qué es. Y aquí dice crema reparadora. Es una crema reparadora que calma y suaviza las pieles irritadas. Muy interesante. De aroma activo. Muy interesante. Este laboratorio no lo conozco. Lo voy a estar probando. A mí que muchas veces se me pone roja la piel. Lo voy a estar probando y después les cuento qué tal es. Vamos por el número 10. 10, 10, 10, 10. Tenemos aquí el 10. Y tenemos un potecito de vitamina C. Sí, es una crema con vitamina C. Muy interesante. De la marca Rodial. Brightening Mask. Es una máscara con vitamina C. Me encantó. Ya la vamos a estar probando. No la conozco. No la conozco, pero el paquetito, el packaging me parece muy monono. Muy interesante. Vamos a estar probándolo. Vamos con el número 11. Esta es una marca muy muy buena. Es de Christophe Robin. Es una crema purificante. Pero miren el pote gigante que vino. Es una crema purificante. Es muy muy buena. ¿Sí? ¿Está bien? Muy buena esta marca. Esta sí la conozco. Y es muy muy buena. Es para pieles sensibles. Así que me viene espectacular. Vamos con el número 12. Aquí. Y tenemos una cremita de Elemis. Procolágeno. Es un bálsamo de la marca Elemis. Muy muy buena con colágeno. Esta marca me encanta. Muy buena marca. Es un poquito cara, pero es muy muy buena. Vamos con el número 13. Lo tenemos por aquí. Vamos a ver. Este tenemos por aquí. Es de la marca Avant con ácido hialurónico. Es de la marca de Avant con ácido hialurónico. Es un exfoliante para labios. Muy muy interesante. La verdad que yo tenía uno. Tuve uno. No me gustó mucho. Vamos a probar este porque esta marca me gusta muchísimo. Vamos por el número 14. Aquí lo tenemos. Y tenemos Sacha Juan Hair Repair. Es una máscara para reparadora del cabello. Muy muy interesante. Me gustó. Me gustó. Vamos a estar probándola también. Vamos por el número 15. Lo tenemos por aquí. Y aquí tenemos también dos productos en uno. Miren lo que tenemos por aquí. Tenemos un cepillito. Sí. Muy muy monono. Y aquí tenemos también el gel. Esto es para las cejas. Miren cómo viene. Es un gelcito. Muy lindo. Muy lindo. Muy interesante. Yo nunca utilicé este tipo de cosas. Pero voy a empezar. ¿Sí? Voy a empezar. Quiero empezar a maquillarme. Así que vamos a probar. Vamos por el número 16. Aquí tenemos algo finito. Un lápiz. Es un lápiz Made in Italy para los ojos. De Indica. ¿Sí? Un lápiz para los ojos. Muy muy bien. Me gusta. Me gusta. Vamos a estar probándolo. 17. Por aquí. Tenemos un botecito de Emma Hardy. Plump and Glow. Hidratación facial. Es una bruma de hidratación facial. Me gusta. Me gusta. Y más para cuando hace calor. Y también para el invierno cuando se nos reseca bastante la piel. Es muy lindo. Vamos con el número 18. 18. 18. Aquí. Y tenemos de Philip Kingsley. Es un booster reparador del cabello. Me encanta que vengan productos para el cabello. Me encanta. Me encanta probar cosas nuevas. Muy interesante. Vamos con el número 19. 19, 19. Tenemos aquí. Ya vamos llegando al final. A ver. ¿Qué? Tenemos por aquí. Ah. Esto me parece que ya se como. Porque como viene dentro de esta bolsita pequeñita también. Viene muy bien. Pero muy bien cuidado. Luvia Cosmetics. Es una paleta. Es una mini paleta 100% vegana. Cruelty free. Y de alta pigmentación. Miren. Vamos a abrir. Me gusta porque esta está buena para viajar. Como es pequeñita. Es interesante tener cosas así. Porque estas mini tallas nos sirven mucho para utilizarlas cuando nos vamos de viaje. Que no nos podemos llevar nuestros potes gigantes. Entonces está muy bueno para ir probando también productos. Y esta es una mini paletita. de una muy buena marca. Miren como viene. Y como se abre así hacia un costadito. Le sacamos la tapita. Y ahí la tenemos. Miren. Qué linda que está esta paletita. Muy, muy linda. Los colores súper básicos que nos pueden servir a cualquiera. Me encantó. Me encantó. Muy linda. Vamos con el número 20. Ahora. 20. Estaba por aquí. Aquí tenemos. Uy, qué pesadito que es. Es de la marca Celes. T-Shot. Vamos a ver qué nos dice por adentro. Uy, qué pesadito. Sí. Es un serum sumamente hidratante e intenso. ¿Sí? Concentrado, digamos. Hidratante y concentrado que tiene cinco tipos de té. Y aquí nos dice. Tiene green tea, matcha green tea, white tea, black tea y kombucha. Fermentada, black tea. Me encantó. Tiene efecto lifting y rico en proteínas y antioxidantes. Muy interesante. Se pone esto de vidrio. Es bien pesado. Bien, bien pesado. Vamos a estar probándolo. Vamos por el número 21. ¿Sí? En el 21, ¿qué tenemos? A ver. Dixip Natural. Ah, esto ya sé lo que es. Es una washa. Siempre quise tener una, la verdad. Y me encantó que venga una en mi calendario para poder empezar a probarla. ¿Sí? Aquí la tenemos. Tengo que empezar a aprender cómo se utiliza. Es para colocar, por supuesto, algún serum, alguna crema y así hace algunos masajes para que la piel se estire. Me gustó. Mucho, mucho. Vamos a probarla. Vamos con el número 22. Ah, ya estamos llevando al final. 22, 22, 22. Por aquí no tenemos nada. Aquí está. 22. Y tenemos un exfoliante corporal con 10% de aja para las pieles sensibles también. Muy interesante. Vamos a estar probándolo. Número 22. Ya lo hicimos. 23. Lo tenemos por aquí arriba. Aquí. Uy, que la mía está pesadito. Es de la marca Expa. Muy, muy buena. Es una crema hidratante para la piel. Hidratante y nutritiva. De la marca Expa. Es de Cristal, el potecito. Y por último vamos al número... Ah, no. Por último no, porque tenemos dos más. 24. Tenemos aquí el número 24 de The Ordinary con ácido 10% más HA, ácido mandélico. Este producto es excelente. Estuvimos probando con mi mamá el de The Ordinary para quitar las manchas para ir desapareciendo un poquito las manchas que se utilizan de noche. Y el otro, el rojo, que se utiliza una vez por semana, máximo dos, dependiendo del tipo de piel que ustedes tengan. Y la verdad que son excelentes. Y bueno, ahora este también lo vamos a guardar para mi mami, para que lo pruebe también. A ver cómo le va. Los productos de The Ordinary y la verdad que a mí me gustaron mucho. Hay centímetros encontrados con esta marca, pero a mí me dio muchos resultados. Y viéndolo desde cerca con mi mamá, la verdad que resultó excelente, excelente. Bueno, y el número 25. Este tenemos el número 25. Aquí tenemos este precioso aparatito que yo estaba esperando. Es para hacerse masajes, ¿sí? De un lado, para el otro tiene unas siliconas súper suavecitas para poder limpiarse. Lleva unas pilitas triple A y la verdad que es muy muy bueno. Ayuda mucho a la limpieza de la piel sin dañarla, ¿sí? Porque es súper suave. Se puede mojar, por supuesto. Miren chicos, trae una pilita. Y aquí está nuestro aparatito por aquí. Miren qué bonito que está para hacerse limpieza facial, tanto por la parte de adelante que tiene estas siliconas para hacerse limpieza y por la parte detrás para aplicarse el serum. La verdad que es muy muy lindo. Lo voy a estar probando, ¿sí? Y vamos a ver qué tal. Es más o menos como un foreo. Pero bueno, nada. Tenía muchas ganas de probar este aparatito. Así que por fin el calendario de adviento lo trajo. Casi olvido contarles que en el calendario de adviento de Look Fantastic trae esta vez un cuadernito, miren, un librito, donde aquí les va explicando producto a producto lo que tiene, cómo está compuesto, para qué se utiliza y cómo se utiliza, ¿sí? Es muy interesante porque la verdad que muchas veces no sabemos cómo utilizar los productos y aquí nos explica paso a paso cómo hacerlo. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, denme un like. Por favor, suscríbanse a mi canal, activen la campanita que es de muchísima ayuda para mí y nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Gracias!